Situado a 12 kilómetros de Pasaquina, La Unión, ahí se encuentra el Cantón San Felipe, una comunidad que lejos de avanzar al desarrollo, van en retroceso. Al menos, esa es la valoración de sus propios habitantes, pues los servicios de salud, que hasta hace una década eran fluido, ahora por falta de personal, en algunas ocasiones no se alcanzan a atender a los pacientes. Ya que acá en esta unidad de salud del Cantón San Felipe, contábamos con servicios de ordenanza, secretaria, una doctora, un médico residente, y teníamos servicio de odontología. Con la doctora de odontología, solamente cuatro horas son las que le han aprobado a ella para que pueda trabajar en esta comunidad. Cerrado es como normalmente permanece este centro de salud. Los habitantes de esta comunidad exigen a las nuevas autoridades de salud prestar atención a esta problemática. Y por si fuera poco, una ambulancia que fue donada por la comunidad, especialmente de las familias que están en los Estados Unidos, ha quedado abandonada. Estar estacionada en ese lugar, el Ministerio de Salud, lo digo quizás sin temor a equivocarme, que no ha gastado, no ha invertido ni cinco centavos. Pero para estos pobladores no solo estas son las demandas, pues también sus vías de acceso están en malas condiciones y urgen de la atención, pues en la zona hay cooperativas camaroneras y salineras que generan empleos. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.